Ya arrancaron las inscripciones, así que acá estamos con los profes esperando a los papás, que están muy ansiosos. Fernanda, ¿cómo viene? ¿Mucha cantidad de gente? Y recién abrimos la inscripción, pero sí, ya hay varios chicos anotados. La edad es de cuatro años ya cumplidos, hasta los doce. También estamos anotando para el tema del montañismo. Así que bueno, acá estamos hasta las doce. ¿La fecha de comienzo? Martes diecisiete. La escuela de verano va a funcionar de lunes a jueves, de nueve y media a doce. Y los viernes se va a trabajar con la escuela de verano para adultos, la colonia para adultos, y con la gente de discapacidad, como se ha trabajado años anteriores. Claro, exactamente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que deben presentar? No, necesitamos solamente los datos de los chicos, y se les va a entregar una ficha médica, como todos los años, para nosotros tener un conocimiento sobre el chico, por cualquier cosa que pase, que no hace falta que la llenen con un médico, sino que la misma familia la completa. Si alguien quiere llevarlo al médico, mejor, pero no hace falta. Bien, ¿y cuál es el plazo de término de inscripción? Empezamos hoy, y mañana también vamos a estar, y el viernes. Lo que sí le pedimos a los papás, encarecidamente, que el que pueda venir ahora, en esta semana, va a ser mucho mejor, porque si no, el martes después, se amontonan todos allá, y por ahí se dificultan comenzar correctamente con las actividades.